Estuve años surcada de relámpagos, pero veo asomar el sol de tus ojos y de repente estoy cálida. El cuento de las comadrejas, su argumento recuerda el de una película genial de Billy Wilder que se llamaba El crepúsculo de los dioses. Aquí la protagonista es una actriz, una gloria del pasado que vive en una mansión fuera de Buenos Aires en compañía de su marido, un antiguo y mediocre actor, el guionista de sus películas y el director con el que logró sus mayores éxitos. Entonces en esta comuna tan exótica aparecen dos arribistas que pretenden, vendiéndole a esta mujer su antiguo esplendor y su amor y su admiración por ella, pretenden que les venda la mansión para especular. Si mi madre viera esto se muere de nuevo. Ay, dale mis gracias. ¿Y usted también trabajó en películas? No, no, soy pésimo actor, no sé escribir ninguna habilidad. Es director. ¿Nunca pensó en volver a actuar? Ahora, si vuelve, vuelva con todo. Tiene que vivir en el centro, se tiene que mudar. Es una película que tiene... Yo pensaba que era la adaptación de una obra de teatro, porque todo me recuerda al teatro, pero no es el remake de otra película argentina. Pero el tono para mí es teatral y no en el mejor sentido. Todos los diálogos, todo lo que sale por boca de estos personajes tan intensos que no paran de hablar es pretendidamente inteligente, irónico, corrosivo. Y yo me canso de tanta brillantez y de tanta intensidad. Se me hace, no sé si es muy larga, debe durar dos horas y cuarto, pero a mí me resulta como interminable. Uno no va a cazar comadrejas. Las comadrejas vienen a uno. Lo único malo de esta casa son las animañas. Son bichitos, un bichito se come.